Me dijeron que te dieron, te pillaron El otro día cachondeando con un señor, que no era yo Me dijeron los que te dieron, en una forma Dios mío que uy mejor no No fue uno, ni fueron dos, fueron tres, los amigos que te miraron con él moliendo caña Ay, mientras yo, como el llanero, muy solitario Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje a ver a tus viejos delante Y ahora dices tú que no es así, que era un primo que estaba allá Que te invito a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mana, monta el juicio Monta el juicio, muchacha, juiciate Yo me iba a casar contigo y por poco, que meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Por andarte dejando ir Tu primito, si te quiere, que te exprima De mí no podrás quejarte porque te divertiste también Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a saber Te pillaron, ya valiste Si de pen, te perdono Tendría que quedar callado si tú lo vuelves a hacer Mujer, si un día te vi, no te conozco Y si fue así, ya ni me acuerdo Como dicen por allá otro perro con ese hueso Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate mamá, monta el juicio Monta el juicio muchacha, ajuiciate Yo me iba a casar contigo y por poco, que meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Y no hay que andar repartiendo perdón